El pasado jueves 23 de septiembre se llevó a cabo el sorteo para la posición en los tarjetones de las selecciones del Consejo Municipal de Juventud. Este evento se llevó a cabo en las instalaciones del Consejo Municipal. Lo que estábamos eligiendo en el presente sorteo era la posición en el tarjetón de manera general, ya lo hizo desde el nivel central, registrador nacional, quedaron primero las listas independientes, posteriormente los procesos y prácticas organizativas y por último los partidos políticos. Y lo que estábamos haciendo acá era el sorteo en el tarjetón que iban a quedar cada una de las listas que tiene el municipio como tal, lista de independientes, proceso y prácticas organizativas y partidos políticos que fue lo que ustedes pudieron ver ahorita en el evento. Es muy importante, es muy importante que todos los jóvenes aprovechen esta oportunidad e incentivarlos a que por medio de la democracia asistan a las urnas el 5 de diciembre. En esta actividad también se dieron a conocer los que serán los puntos de votación para la elección de los consejeros de juventud. Como ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, las elecciones se realizarán el día 5 de diciembre desde el presente año, se tienen destinados 5 lugares de votación y un sexto lugar que es la cárcel. Los lugares de votación son Liceo Mixto, el Colegio María Inmaculada, la Escuela Hugo Toro, el Colegio Armando Romero y la Plaza de Mercado. Ahí se dividirán cada una de las mesas y que se estará avisando más adelante y estos son los lugares que se destinaron. También hablamos con la enlace de juventud, Karen Bonilla, que ha hecho seguimiento al proceso de la elección de los CMJs e invita a los jóvenes sevillanos a participar en la elección de los consejeros municipales de juventud. Bueno, muy contentos con la participación de los jóvenes del municipio de Sevilla, tanto de las listas independientes, prácticas organizativas, movimientos políticos, con el proceso que se ha realizado junto a los jóvenes de este municipio. Y la participación masiva que hemos tenido de los mismos ha sido muy gratificante ver toda esta participación. ¿Cuál es la estrategia que se va a implementar para motivar a los jóvenes a hacer la campaña? Bueno, primero hacer una invitación a los jóvenes para que participen votando por estos chicos que aspiran a llegar a los consejos municipales de juventud. El proceso que se va a realizar, que se ha venido realizando es el debido y respectivo acompañamiento, ya que es de suma importancia que, bueno, junto a la registraduría, la administración municipal, se articulen pues estos temas. A través de JCH Canal Digital abrimos un espacio para presentarles a los integrantes de las listas que busca llegar al Consejo Municipal de Juventud. JCH Noticias En el mundo y su belleza, encuentras todo lo que necesitas para verte y sentirte hermosa. Maquillajes y productos para el cuidado capilar, facial y corporal, de las mejores marcas y a los mejores precios. Visítanos en la calle 52, número 4950, enseguida de la EPSA. Servicio a domicilio en el 312-883-1985. Gracias. 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 Gracias.